y señores, con ustedes la precursora del Palabra del Alma, la señora María Eva Navarro. Hola, hola, bienvenidos. Esta fecha la habíamos mencionado. Hemos hablado de un 19 de octubre, de noviembre, y aquí estamos. Y agradezco sinceramente el hecho de los que hubiesen querido estar, porque han escrito, están impresos en ese libro. Pero bueno, sus trabajos no se lo permiten, razón por la cual no han estado. Y decir que un nuevo Palabra del Alma, ¿qué significa? Significa que vemos crecer, felizmente, para nuestra ciudad, tal como lo decía el señor Intendente, vemos crecer de qué forma los talleres literarios trabajan, cómo los niños se van adhiriendo a la escritura. Realmente, yo les agradezco muchísimo, porque lo que vuelcan en el libro, yo voy leyendo y uno dice, ¿qué es lo que quisieron decir? Son anécdotas, son partes de su vida, son experiencias de otras vidas, pero de mucha riqueza. Y bueno, un agradecimiento enorme a los que ayudaron, porque estábamos un poco escasos de tiempo. Y un agradecimiento realmente, especialmente, a todo el grupo de ceremonial, desde el director, desde el primer Palabras del Alma, el señor Luis Humberto Volmaro. Muchas gracias, Luis, no sé dónde estás, te perdés. ¿Por allá? Muchas gracias, muchas gracias Luis, desde el número uno. ¿Sí? Bueno, con esas cosas que tienen los atabares de escribir, y lo hiciste y no lo hiciste, y los conozco, y nos conocemos, y nos conocemos mucho, ¿sí? Bueno, muy bien. El agradecimiento en esta oportunidad, porque como les decía, estábamos así muy escasos de tiempo, entonces hubo gente que tuvo la generosidad, como la señora aquí que está presente, la señora Laura Vera, muchas gracias Laura, por tu trabajo, y muchos trabajos impresos fueron hechos por ella. Digo que lo que es ceremonial, es verdad lo que mencionaba Luis, que todos nos comunicábamos por teléfono. Yo era la visita de los lunes. Bueno, un agradecimiento enorme a todos, llámese, bueno, llámese Rocco, cuántas tapas, cuántos dichos, y arriba, más abajo, también. Bien, la señora, ella es Mariana, Marcela, Marcela, Eliana, que le ha tomado mucho cariño también. Ya, perfecto. Es como que uno va haciendo caminos, ¿eh? Y ya van tomando andaza del 15, para dónde irá. Bueno, decimos entonces que un agradecimiento enorme, porque ceremonial ha sido realmente extraordinario. Y un agradecimiento también, el lugar donde estuve. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde te mandaron? Porque a veces te mandan a un lugar determinado, razón por la cual vos vas a escribir ahí. Pero tuve un lugar especialísimo, que fue la biblioteca. Yo admiro, sinceramente, ustedes tienen que conocerlo, el hecho de todo el personal, extraordinario. Yo he quedado embobada con lo que es biblioteca. Todos, todos, desde el subsecretario de Cultura, el profesor Casaroff, y todo el personal, todo, todo, porque estaban como para atenderme, servirme, alcanzarme. Fue, fue, este 2014 fue más liviano, más llevadero, pero con una gente extraordinaria. Gracias. Y hubo gente como la presidenta de ERSA, la señora Nelly Méndez. 40 escritores, ¿sí? Más o menos, ¿por ahí andamos? 40 escritores, tuvo la generosidad de tipearle a ella para que pudiera entrar en palabras del alma. Muchísimas gracias, Nelly. Muchísimas gracias porque los que estamos en esto, estamos todos juntos, ¿sí? Vos con el ERSA, que comenzó hace allá, muchos años, y seguimos acompañándonos. Y una Olga Sabernini, los talleres literarios que funcionan, yo me quedo realmente azorada de lo lindo que se ve San Lorenzo en ese aspecto. Y yo creo que ha habido gente que dejaron, como dicen los aforismos de José Narosky, los poetas que se van siguen haciendo latir. Y aquí no puedo dejar de mencionar a alguien que hace muy poquito que se fue. Fue profesora nuestra, fue de talleres literarios, la señora Julia Elena García, la señora Elena Cirón, ¿quién no lo recuerda? Aplausos. 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 realmente los que tuvimos la dicha de conocerla y del hablar y del escribir con ella tenías que aprender aprender o aprender era así la cuestión y fíjense ustedes, este es el número 8, el Palabras del Alma número 8 y alguien que venía al taller literario de ella quiso dedicarle unas palabras tan merecidas como que fue la primer coordinadora en la radio universal y entonces tenemos este poema que dice realmente muy brevecito para Elena dedicado a Elena Ciró en la plena belleza de la vida con la inmensa inquietud de la experiencia para entender que todo es una ciencia te enseña desde el arte la salida la ciencia del bien ser el bien ser en una palabra tan dicha por ella tan repetida el bien ser de está presente la del conocimiento y la lectura la de estar bien con Dios y con natura la que te hace persona y buena gente como los niños mirar desde el alma aprende a rimar aunque no salga y a escribir y a escribir a ser poeta del arte de la pluma ser profeta ser profeta y poner una luz en el camino de los que compartimos su destino la autora es la señora Claudia Conforti entiendo que son muchos lo que ella tal cual como el aforismo de Naroski que dice que los poetas cuando ya no lasten siguen haciendo latir dejan muchas cosas han dejado muchas muchísimas cosas bueno llega el momento de pedir este la lista para ir llamando si puede ser están las niñas por ahí yo quiero decir que una compañera inseparable durante todos estos años de palabras del alma ella debe saber muchos más ¿cuántos son? doce doce once doce bueno este alguien que bueno era una niñita que venía a atender el teléfono para el programa Palabras del Alma y de allí quiso hacer algo más y ese algo más tuvo que ver con estudiar locución y ahí estamos estamos seguimos con la locución ¿sí? muy bien muy bien este vamos a pedir entonces vamos a tenemos ya la lista ¿sí? sí bueno están todos ustedes todos los que pudieron venir y hay otros que van a muy poquitos porque van a tener la oportunidad luego de pasar vernos reencontrarnos y llevarse los libros porque le pertenecen ¿eh? vamos entonces ¿sí? a pedir ¿sí? a convocar a las autoridades por favor ¿sí? para poder este primeramente al señor intendente si quiere molestar ¿sí? muy bien decimos también que el secretario el subsecretario de gobierno le vamos a solicitar para entregar los libros hacer la entrega Hernán Ores ¿sí? y también el presidente del consejo el doctor Gustavo Ollero por favor ¿sí?